No se acaba el amor solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar ausente No anula el recuerdo ni compra el olvido Y nos borra del mapa El que tú no estés no te aparta de mí Entre menos te tengo más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás Solo porque no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Y luego de a veces Gracias por ver el video.